¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a este programita. Una hora hablando de lo que más nos gusta, de la pelotita, del fútbol, de lo que está ocurriendo en el mundo del balón pie. Comienza una fecha FIFA. Ayer tuvimos un partidazo, partidazo, porque la selección de fútbol de San Marino se topó con su similar de San Cristóbal y Nieves. En un partido de dos selecciones espantosas y cuando pensábamos que ganaba San Marino después de años y años y años de frustraciones, le dieron vuelta al partido San Cristóbal y Nieves se llevó el encuentro amistoso por tres goles a uno. Ojo que para la mayoría de las casas de apuestas, incluyendo Donivet.com, San Marino era favorito por primera vez en años, en años, y terminó perdiendo. Bueno, con esto comenzamos esta transmisión donde les vamos a estar hablando. Les voy a estar hablando, no sé por qué siempre hablo en plural si estoy solo, les voy a estar hablando, por supuesto, de la posibilidad de que Jorge Sampaoli retorne a Atlético Mineiro y se reencuentre con Eduardo Vargas. Mucha gente, incluso periodistas, dan esta posibilidad como imposible. Yo les voy a decir por qué existe una posibilidad de que Sampaoli retorne al Galo, donde evidentemente no es la primera opción, pero es una de las alternativas que se barajan para llegar a la dirección técnica luego de la destitución de Luis Felipe Escolari. Ayer lo hablamos, lo repasamos, lo dije como a la pasadita más o menos, de que en cualquier momento se podía dar la salida de Luis Felipe Escolari. Bueno, creo que terminamos el live y a la hora o a las dos horas Atlético Mineiro estaba confirmando el despido de Felipe Pao como entrenador del equipo profesional de Atlético Mineiro. Así que les voy a estar contando la posibilidad de Sampaoli de volver a dirigir. Ya les dije, él viva acá en Río de Janeiro, tiene familia acá, le gusta esta liga, así que es una alternativa. Les voy a estar hablando de los problemas que tiene Colo-Colo, los problemas que tiene Colo-Colo con su cancha, con su cancha y para la Libertadores. De verdad, lamentable problema en el que se han vuelto Colo-Colo a tan poquito de comenzar la fase grupal del torneo de clubes más importante de Sudamérica. Y vamos a estar hablando de La Roja. Ricardo Gareca ayer plantó un primer once que pensamos puede ser el titular para el día viernes. Recordemos que a partir de las 16 con 45 minutos, Chile va a estar jugando con Albania en la cancha del Parma, en el glorioso estadio Ennio Tardimia. Así que vamos a estar tocando esos tres temitas. Vamos a hacer un repaso también por lo que está pasando con la Universidad Católica que empieza a definir técnico. Lo rechazó Gaby Milito. Aparece Tiago Núñez. Se suma nuevamente el Gallego Méndez como una alternativa. Así que, bueno, atentos a lo que pueda pasar con la Católica, ¿ya? Como siempre, a saludar a los amigos de TonyBet.com, tu amigo que más sabe de apuestas. Y, por supuesto, en esta fecha FIFA, cuando jueguen todas las elecciones, tú vas a poder apostar a quien quieras con los mejores factores del mercado. Anda en la descripción de este video porque justo en la parte donde dice Sponsors, yo dejé un link abajito de eso, donde sale Regístrate en TonyBet. Tú lo pinchas, te inscribes en TonyBet.com y recuerda muy bien cuál va a ser tu primer depósito porque TonyBet duplica tu primer depósito en apuestas deportivas hasta en 200,000 pesos chilenos. TonyBet.com, tu amigo que más sabe de apuestas. Y ya que están en la descripción de ese video, pueden ir al final de la descripción y van a encontrar con link directo todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok y Trits. Todas las trato de actualizar día a día. Siempre trato de dejarles alguna cosita ahí para que comenten, para que compartan, para que debatan, para que pongan su punto de vista, etcétera, muchachos, ¿ya? Gracias a todos los que interactúan con mis redes, a los que me escriben, a los que me mandan buena onda. Siempre trato de responderles a todos. Perdonen si de repente me demoro un poquito más. Pero bueno, así es la vida a veces, ¿ya? En Twitter me encuentran como arroba Fernández. Con Bajo Puma. En Instagram me encuentran como arroba José Tomás Fernández. Abrazo gigante amancillador. Dice, hola flaco, el mejor matinal de América. Bueno, abrazo. Estamos lejos, pero bueno. Bayron Aravena, dice, miembro del canal, por si acaso, dice, hola flaco, ¿qué tal? Saludos de Concepción. Abrazo grande para ti, Bayron. Y para la gente linda de Conce. Yo bien, 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 empezando este día ya ansioso con lo que puede ocurrir con la selección chilena. Esperemos que nos vaya bien. Bien, el amigo de apellido TM, dice la flaco, escuchándote desde la pega, ¿lo de Milito al Mineiro es humo? No, no es humo. Es una opción que está muy presente, ¿ya? Valentina Mancilla dice, hola flaquito, hola Vale, bienvenida. Espero sea un buen día para ti y los tuyos. Drank Seatoley, buenas, flaco madrugador. Igual le dan color con Milito ni que fuera guardiola. A mí me pasa algo similar, ¿ah? Empiezo a escuchar sobre Milito. O sea, ¿sabes qué? A ver, realmente, en esta pasada yo no creo que la prensa le dé color con Milito. Yo lo que me pasa mucho es que son como los dirigentes, los gerentes deportivos, porque yo ayer puse acá ESPN en Brasil. Estaban dando Sports Center y se estaba hablando, por supuesto, del sucesor de Felipao. Y no entendían qué había logrado Milito, ¿ya? De hecho, recalcaban mucho que era un técnico con 10 años de trayectoria y con cero títulos. Que lo mejor que hizo fue en su primer año en Argentino Juniors y lo último que hizo en Copa Libertadores. Pero yo no entiendo por qué surge como opción tan potente en Católica, en la U, en Colo Colo, en La Roja, en Atlético Mineiro, en Belgrano, no sé dónde más. Me llama la atención. Porque tampoco es que sus equipos vuelen o que jueguen bien a la primera o que digamos, uf, este equipo tenía el sello de Gavi Milito. Pero en ese sentido, la prensa yo creo que ha sido bien crítica y el hincha también. Entonces, responsabilicemos más a los clubes y a los gerentes deportivos y a los dirigentes, más que a la prensa. Que yo no creo que la prensa le dé color con Milito. Kilian dice que acá cualquier güey que hable con el acento Che le hacen un lavado de cocos, excepto el flaquiño. Mira, y yo te soy bien sincero en que el futbolista chileno respeta más al argentino que al chileno. Y que muchas veces los equipos escogen por eso. Porque saben que si ponen un chileno, el plantel no lo va a respetar. Y es así. Patricio Viera dice, flaquito AM, el mejor matinal de la semana, se confirmó el técnico de Católica. Milito pasaba donde la tía Ruth cuando estuvo en O'Higgins. No, no se ha confirmado el técnico de Católica, pero ante el rechazo, bueno. A ver, ante el rechazo, van a preguntar mucho por Católica, pero ante el rechazo de Milito, la imposibilidad de poder negociar con Berizo y lo difícil que hubiese sido llevar a Ruabarrena, ya, surgen como alternativas el Gallego Méndez, que ya sabíamos que era una alternativa, lo habíamos comentado la semana pasada, y Tiago Núñez, de quien hablamos ayer. Y ahí como que le hablé un poquito de su currículum, de los rendimientos individuales que elevó, de las cosas que conquistó, de qué equipos tomó después y cómo le fue en Corinthians, Sporting Cristal, Botafogo. Así que, de momento tengo entendido que está por Tiago Núñez, técnico brasilero, a quien en la Universidad Católica ven como abordable luego de su paso por Sporting Cristal. En la Católica dicen, si pudo dirigir en Perú, perfectamente pudo dirigir también en Chile. O sea, económicamente no debería ser un problema. Y el Gallego Méndez que, ya sabemos, dirigió Palestino en su momento, fue ayudante de Diego Armando Maradona. Tiene una anécdota incluso con Diego Armando Maradona, que yo se la pregunté cuando... Se la pregunté cuando asumió Palestino, güey. ¿Sí? ¿Estará por acá? A ver, vamos a buscar si está por acá esa anécdota. José Tomás Fernández. Callego Méndez. Callego Méndez. Mira. Yo le estoy preguntando por qué. Maradona. No, se escucha muy bajo. Bueno, el tema es que Maradona en algún momento dijo que a su carrera le faltó compartir cancha con el Gallego Méndez. ¿Ya? Que es muy curioso, porque el Gallego Méndez era un patadura. De hecho, tiene una patada voladora impactante. Revísenla. Y le pregunto eso en la conferencia de prensa de presentación. Y me responde que se escucha muy mal. Se escucha muy mal. Si yo lo pongo acá, no se va a escuchar un carajo, así que lo pueden buscar ahí. Y si ponen Gallego Méndez, Maradona y mi nombre en el buscador de YouTube, seguramente les va a salir. Pero es muy curioso, es muy curioso la anécdota. Mecha Corta dice, hola Flacoito, ¿sabes? Le tengo cero fe a Gareca viendo cómo está Perú hoy por hoy. Veo que no dejó nada bueno y por ende no espero nada bueno. A ver, yo entiendo que todos esperamos que los técnicos dejen cosas, etcétera. Pero la selección, lo primordial es el hoy. ¿Ya? Ningún técnico en prácticamente ningún país del mundo puede llegar y decir, ya, yo voy a agarrar la selección y voy a jugar con sub-22. Y en tres años más, esto va a dar el 25, les ponemos unos de experiencia y el equipo va a volar. Les aseguro, les aseguro que nadie tiene espacio, ni tiempo, ni la paciencia para hacer eso. Porque seguramente si ponés puro sub-22 te va a ir horrible. ¿Ya? A lo que voy. Gareca agarró en Perú una selección plagada de escándalos, de indisciplina, borracheras un día así y otro también. Un equipo que hace casi 30 años que no ve el Mundial, un equipo que jugaba espantoso. Si antes recordamos, antes de Gareca a Perú había que ganar los seis puntos, más allá de que, bueno, Chile se enredó por ahí. Pero a Perú tenías que sacar los seis puntos. Entonces fue una selección que cuando comenzaba el proceso eliminatorio, tú ni la considerabas para pelear el quinto lugar. Iba a pelear al fondo con Venezuela y Bolivia, Perú. Entonces, cuando decimos no dejó nada bueno, les hizo vivir a muchos que no vivieron en la década de los 80 o que no presenciaron o que no vivieron conscientes en la década de los 80, el mejor momento en la historia de la selección peruana. Muchos vivieron en la mejor época de la selección Perú con Gareca. Entonces no digamos que no dejó nada porque no era Gareca el encargado de descubrir al talentoso con 15 años. Es pega de los clubes y en Perú no hacen la pega. Gareca agarró lo que tenía y acaba agarrar lo que tiene porque nuestros dirigentes no están preocupados de formar integralmente a los chicos. Están preocupados de gastar poquito, de ofrecer lo menos posible en el fútbol joven, de no gastar mucho, de terminar con esos números azules a fin de año para que digan, mira, está todo funcionando y gané plata. Y después cuando el cabro juegue dos, tres partidos buenos, venderlo por no sé cuántos miles de dólares y decir, mira, ganancia segura. Invertimos poco en él y le sacamos 800 mil dólares. Entonces, si en el fútbol chileno el dirigente no está preocupado de la formación, ya, de tener futbolistas que estén capacitados desde lo físico, técnico, táctico e incluso intelectualmente, no pidamos que Gareca vaya a descubrir y potenciar futbolistas que Chile no tiene. Gareca está agarrando simplemente lo que hay, ya. Tal como en su momento lo agarró Bielsa, que alguno pudo potenciar, pero Bielsa era un superclase. Después San Paolo y le pudo sacar rendimiento a los que tenía. Pero en general es eso, es eso. Después de la generación dorada, todos esperábamos que Gabriel Arias, que Brian Cortés, que Paulo Díaz, que Eric Pulgar, que, a ver, que más que el Nico Castillo, por nombrarte cinco, estuvieran, recuenta, rompiéndola. Y no la están rompiendo y no es culpa del técnico de la selección, ¿ya? Esa es mi opinión. A nivel de selección, todo es hoy y presente. No hay espacio para darle minutitos al chico y decir, no, no, tienen que jugar los mejores. Y si el mejor hoy tiene cincuenta y tres años, tiene que jugar el que tenga cincuenta y tres años, porque hay que clasificar un mundial y hay que clasificar hoy, no en dos años. Estoy exagerando. Evidentemente no hay nadie con nivel de cincuenta y tres años, pero para que se entienda mi punto. Saludos a Cruzado Néstor, miembro del canal. Dice tan temprano, flaquito, buen día. Abrazo para ti, también para Igor Madariaga, aquí lo de Orán. Dice buen día, saludos desde San Joaquín. Vamos con los me gusta. Gracias, amigo. José Luis dice, hola, buen día, flaco, te dejo mi like. Gracias. Ángelo Ortiz dice, hola, buenos días. Te veo antes de entrar a trabajar. Vamos Chile y Colo Colo. Abrazo grande, Ángelo, que sea una buena jornada para ti y los tuyos. Rodrigo Moyano dice, Milito, es un técnico más que se le valora el estilo, pero los resultados son ahí nomás. De hecho, no ha ganado nada. Es que, ¿qué estilo? Si me dicen que juega como, si me dicen que se parece al Chile de Bielsa, o a la U de San Paoli, o al Colo Colo de Borgi, yo te digo, firmémoslo ya. Pero yo no he visto eso. Su argentino junior jugaba bien porque también tenía jugadores interesantísimos como Redondo, que yo no puedo entender que haya ido a la MLS, ¿ya? Pero terminó jugando mal, así de simple. Entonces, tampoco es una eminencia. Rodrigo Vargas Schoassenberg dice, ¿cómo está Flaco en un frío Temuco ya preparándome para trabajar este fin de semana? La Liga 2 de básquet, Colo Colo, tiene todo para subir a primera con respecto a la selección. Gareca va a fracasar por no conocer el medio. Uy, esperemos. No he invalido tu opinión, de hecho, por algo te leo. Pero ojalá te equivoques y que a Gareca le vaya bien. Fernando Infelicevic, miembro del canal, dice Don Flaco Fernández, buenos días. Abrazo para ti también, abrazo para usted, Don Frenando. Para José Acevedo Oficial dice, like por doble, Flaco, en este canal y en el secundario. Buen día, buen abrazo gigante, José Acevedo. También para Haidar Hasaf, que dice, flaquín ayer, vía Alianza de Lima versus Blooming de Bolivia y sinceramente Colo Colo tiene el deber de ganar a los peruanos. Y lo dije ayer, tiene el deber de ganar a los seis puntos para competir con Cerro Porteño por el segundo puesto del grupo A. Andrés Corín dice, ¿por qué cuesta traer tanto un técnico a Chile, pero de los buenos, sí? No cualquiera. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, porque los técnicos están cobrando harto, ya. Los técnicos, digamos que, a ver, muchos técnicos se han dado cuenta que si eres bueno te pueden llamar de Medio Oriente, de México, de Brasil y te van a pagar bien. Y te van a pagar bien. En Chile no todos los equipos pagan bien. De hecho, los que mejor le pagan a sus cuerpos técnicos son los tres grandes. Entonces, así es muy difícil, por ejemplo, que una Unión Española le traiga un técnico de primer nivel. Everton yo creo que se puede dar ese lujo, pero tiene que apostar en grande. Pero son pocos los equipos que realmente pueden destinar, no sé, un millón de dólares al año al técnico. Cada vez el caché está más elevado también, ¿ya? Saludos a Pablo Suárez que, como siempre, saluda desde Coquimbo. Chenilo que dice, yo creo que el medio chileno es poco exigente porque viendo las otras ligas no sacan grandes diferencias. No sacan grandes diferencias a Chile en cuanto a todo, pero son más exigentes. ¿Te refieres a la selección, a la liga, a los técnicos? Me perdí ya en la conversación. César Alejandro dice, grande flaco, ¿vienes llegando a la casa? No, para nada. Estoy despertado a las cinco. No me tocaba hacer radio hoy día, pero hice radio igual a las siete y media. Y dije, ya, voy a aprovechar que me desperté temprano y vamos a hacer cosas. Hay que ser productivo. Pretendo ir a la playita más tarde y mañana viajo a San Pablo. Así que, así que donen. Ah, no, es broma. Si querés, no es broma. Saludos a quien más. A Jaime Pérez, a Mecha Corta, a André Curín, a Anthony Pastén que dice, grande flaquiño desde el Valle del Elqui. Saludos, abrazo grande, Anthony. Lindo lugar. Saludos para, bueno, a la vale mancilla que ya la leí. A Fernando Quevedo que dice, grande flaco, va su buen like, ¿cuál sería tu once contra Francia? Déjame ver primero el rendimiento contra Albania y te puedo dar un once un poquito más convincente. Porque capaz te nombro jugadores que juegan contra Albania, que lo hacen pésimo. Y mañana a las siete de la tarde me arrepiento del once que te di, pues, Fernando. Así que aguántame el lunes y lo hablamos. Manteca González dice, hay que decir y repetir lo cuma de los dirigentes, no les importa el fútbol. Es verdad, es verdad. Rodrigo Matamala, miembro del canal, dice, buen día, crack, consulta, vi que Alex Teixeira está libre. ¿Cómo lo ves para Colo Colo? Muy caro. Salió mal de Vasco. Y salió entre críticas, pero yo lo considero buen jugador. A mí me gustó, creo que fue pieza fundamental de Vasco da Gama cuando estaban en la Serie B y buscaban el ascenso. De hecho, fue compañero de Carlos Palacios. Jugaba Alex Teixeira. Jugaba Nené y a veces jugaba Carlitos Palacios también, un campo de buen trato de balón. Y el año pasado, ¿se acuerdan que Vasco comenzó bien? Después le fue muy mal. Ya, cuando le fue muy mal, Alex Teixeira es ídolo en Vasco. Volvió a la D, jugó en Europa, jugó en el Shakhtar. Era de los que se podía dar el lujo incluso de no correr. Pero a pesar de ser un 10 clásico, puedes jugar por banda también, el tipo te corretea el lateral, la mojaba. A veces no le resultaban las cosas, pero creo que el hincha o el dirigente fue un poco injusto con él. ¿Ya? No salió quizás de la mejor manera, pero honestamente a mí me gusta. Es un futbolista que me gusta. Cuando la pelota pasa por sus pies te ofrece algo diferente. ¿Ya? Es caro para Colo-Colo. Es muy caro para Colo-Colo. ¿Ya? Digamos que si Palacios ganaba X en Vasco da Gama y se bajó a la mitad para jugar en el Cacique, Alex Teixeira ganaba 3x. ¿Ya? Entonces, si fue un culo llevar a Vidal, que es ídolo del club, imagínate con uno que no es de casa, se hace casi imposible. Daniel López Vázquez dice, buenos días, flaquito, tiempo sin verte. ¿Cómo va a estar la pega con todos los equipos chilenos que van en Brasil por el Campeonato Internacional? Mucha suerte, te lo mereces. Hasta ahora no me llamó nadie. Ah, solamente me llamó Dale Albo para una nota, para saber de Fluminense. Pero no me han llamado para hablar de los rivales de los equipos chilenos acá. Debe haber periodistas que han visto más seguramente a Fluminense y Flamengo en un estadio y por lo tanto pueden hablar de dichos equipos. No me han llamado. Bueno, imagino que con ESPN va a haber harto trabajo cuando venga Palestina y cuando venga Colo-Colo. Pero yo creo que voy a ir a ver, probablemente en otros países son más futbolizados. Capaz que voy a tener más pega acá cuando vengan los equipos colombianos, ecuatorianos o paraguabios. Que se vive el fútbol de otra manera. O sea, el otro día yo les conté, pues estuve desde las 10 de la mañana hasta prácticamente la 1 de la mañana. Estuve 12, 13, 14, tuve 15 horas en Maracaná. Para la revancha de la recopa, despachando desde la cancha misma, no desde la tribuna. Y entre Ecuador y Argentina habré hecho 7, 8 despachos en esas 15 horas. Claro, en esas 15 horas tenés que sacarle el partido mismo. Y una hora y tanto que estuve postpartido entrevistando a futbolistas una vez que terminó el partido. Ahí hablé con Alexander Domínguez, con Ricardo Adé, con Giancarlo Hurtado, con Piovi, el capitán de liga. Con Giancarlo Hurtado, 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 con Giancarlo Hurtado. ¿Con quién más hablé? Con eso. Entonces, hay medios más futbolizados que el nuestro y me imagino que voy a tener más pega cuando vengan de otros países. Y cuando vengan Colo Colo seguramente porque es lo que más vende en Chile. Galletita dice, buenos días flaco, pensaba que San Marino al ser europeo le iba a ganar a Sun Kids and Vice, pero ganar a los centroamericanos 1-3 partidazos, saludinho. Aníbal Pérez dice, buenos días flaco, saludos desde un taco en la calle Los Leones, Santiago, Gareca debe hacer milagros con ese plantel. Los tacos que se forman ahí, Dios bendito. Ánimo, pasaba por ahí para ir a la radio y también para ir a las oficinas de ASS, así que sé de lo que estoy hablando. Abrazo Aníbal, paciencia. Valentina dice, buen día flaquiño, ansiosa por el viernes, ojalá jugar bien, yo creí que Ángelo Enríquez la rompería todo y sería como Alexis Sánchez cuando se fue al United. Pucha, es que era explosivo en la hora, rapidito, la que tenía, la echaba adentro, entonces daba para ilusionarse, pero bueno, no sé si manejó mal su carrera o qué, pero bueno, no resultó. A ver, Jorge Eduardo Loza dice, veraz y con sentido común, es condición suficiente para prestarle atención a un periodista. Saludos desde Córdoba. Veraz y con sentido común es la condición suficiente para prestarle atención a un periodista. Saludos desde Córdoba. Bueno, abrazo grande, Jorge. Jorge Eduardo Loza, que nos escribe desde acá. Bueno, vamos a estar hablando de talleres, a lo largo del año vamos a estar hablando de talleres, ya, porque se va a estar topando con un equipo chileno. Vamos a estar hablando de Belgrano porque hay chilenos también. Así que, bienvenido, Jorge, bienvenido, bienvenido. César Alejandro dice, un humo del DT de la UC. Bueno, lo dije anteriormente, pero bueno, lo repito. Al día de hoy, entre Tiago Núñez y el Gallego Méndez está la pelea. Saludos a Jano, a Jorge Poblete Saavedra dice, saludos desde Coquimbo. Fernando Maldonado dice, grande, loco, saludos. ¿Existe algún nombre que no sea humo para llegar al colo? Yo no tengo, no me han dado un nombre así específico por el que vayan, ya. Entonces, cuando yo lo tenga, Fernando, no tengo ningún problema en darlo. Pero lo que tengo entendido, tal como dije el otro día, es que no está tan claro de que realmente vayan a reemplazar a César Fuentes por un futbolista que juegue en su mismo puesto, ya. Diablo J dice Osorio o Di María. Puta, es que yo tengo un problema ahí. O sea, tengo un problema cada vez que me ponen a Di María en una comparación, porque yo soy muy de Di María. De hecho, antes de que Argentina comenzara a ganar cosas, el 2021, que empezó a ganar la Copa América, para mí el futbolista más determinante de la selección argentina en los últimos 10 años había sido Di María, no Messi. Y cuando mucha gente, y cuando ganaron la Copa América en Maracaná, y mucha gente decía, se lo merece Messi, yo realmente decía, no, se lo merece Di María, que lo pasó como el Horto en millones de finales, incluida la de un mundial. Se la merecía Di María, que de verdad ya ha sido determinante, más que Messi en los últimos años. Se la merecía Di María, que no gozaba como Messi de Balón de Oro cada año por medio. Y lo mismo en la final. O sea, cuando decía en el mundial se lo merecía Messi, yo, lo mismo, para mí se lo merecía Di María. Para mí, claro, es determinante Messi en todas las conquistas recientes de Argentina. Pero previo a eso, Di María me parecía más determinante y por lo mismo me parece premio más que justo, más para Di María que para Messi, lo que se ganó. No estoy cuestionando a Messi, no quiero que se malentienda, pero cuando dicen se lo merecía Messi, yo digo con todo lo que ha ganado Messi, realmente el que se lo merecía era Di María, que siempre ha estado como a la sombra. Entonces, te diría Di María, no porque me ponga ahí Osorio al lado, casi cualquier jugador que me ponga ahí en la comparativa. Álvaro Cuece, de hecho, yo me alivié mucho estando en el Estadio Nacional Copa América del 2015, cuando Di María se pega ese pique de 60 metros y se desgarra. Porque para mí ahí fue un gol para Chile. Álvaro Cuece, dice, buena flaquito, acompañando el live desde mi casita propia, al fin. Saludos, Álvaro, casa propia, disfrútela, qué lindo momento, de verdad, te felicito. Saludos a Duce Honor, dice, Diosorio. Nico Chul dice, impresentable que permitan competir a Israel en los Juegos Olímpicos sabiendo todo el daño que han realizado al pueblo palestino. Mira, ya lo he repetido tantas veces que yo creo que si lo sigo repitiendo me van a bajar el canal. Pero no entiendo que con los rusos sí y con Israel no. No estoy diciendo que a los rusos hay que permitirles. Para mí, si bloqueaste a los rusos, a los israelitas también. Y si alguien se molesta a mí, me importa poquito, ¿ya? Jorge Poblete Zavedra dice, si no hubiera crisis económica en Argentina, ¿irías a trabajar allí? Te quitarías el problema del idioma. Claro, en Argentina sería uno más porque hablaría español. No tendría ninguna ventaja a mi favor. Pero, por ejemplo, si Alexis fuera a River, ya ahora que yo tengo entendido que no va a continuar en el Inter. Si es que vuelve a River y llega un chileno a Boca, yo agarro mis cosas y me voy a Buenos Aires. Porque en el fondo yo sigo ganando en plata chilena prácticamente. Yo lo que hago en todo es cancha. Lo que me paga Tony Bet. Aquí en mi canal de YouTube. Lo que me pagas y lo que me paga la clave lo gano en dinero chileno. Lo que me paga Brasil lo gano en reales. Lo que me paga ESP en Brasil lo gano en reales. Pero si me voy a vivir con la plata chilena. Yo sé que hay chilenos que viajan todos los años a Buenos Aires y a Mar del Plata y Palermo y no sé qué. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada de la geografía argentina. Me dicen Maipú, la Recoleta, el Obelisco. No entiendo nada. Pero entiendo que está muy barato y que al chileno le conviene mucho ir a Argentina. Yo me imagino que de cierto modo me convendría. Pero para ello necesito harto futbolista en Buenos Aires. Con isla en Avellaneda. Con áreas en Avellaneda. Sumémosle un chileno a Boca. Mira, ni siquiera que vaya Alexis Sánchez. Sumémosle un chileno a Boca y sumémosle un chileno a San Lorenzo. Y con un chileno en cada equipo grande da para hacer algo. Si yo no sé cómo no hay un periodista chileno cubriendo allá. Haciendo algo similar a lo que yo hago acá. Imagínate, yo muchas veces voy al estadio y no entrevisto a los brasileros. Vino a jugar Defensa y Justicia, entrevisté a Prato. Y me habló de la Católica. Vino a jugar Guaraní, entrevisté a Luis Fariña. Ex 10 de la U. Vino a jugar Liga de Quito, entrevisté a Ricardo Ade. Vino a jugar The Strongest el año pasado, entrevisté a Jusino. Porque justo jugaba Bolivia con Chile un amistoso. Entonces, algún periodista chileno que esté chato de lo que está haciendo en Chile, tiene que agarrar sus cuestiones y irse para Argentina. Y en Buenos Aires van a ir más de alguna vez los equipos de los chilenos o equipos donde hubo algún futbolista que pasó por el fútbol chileno que es entrevistable. Está bueno ese campo laboral en Argentina que nadie ha ido a atacar. Saludos a quien más, a Rodrigo Salazar, dice, buen día flaco, primera vez por acá. Saludos desde Coronel Suárez, Argentina. Abrazo para ti, Rodrigo. Bienvenido. Bambam, Bambam, dice, buena flaquito. Abrazo grande. Jorge Soto, dice, pensando en que se cayó Milito, quedaría Núñez y Méndez. Claro. Albuya lo quiero, dice, sácate concurso de entrada para el partido de Chile. ¿Para el partido de Chile? ¿En Italia? No. Camilo Escobar dice, buena, buena. ¿Viste la cagada del CM de Cerro Porteño con los argentinos? No he visto nada, amigo. A ver. Cerro Porteño, CM. Noticias. A ver, a ver, a ver. Cerro Porteño, la ruta, las últimas horas, a ver. Del diario Versus de Paraguay dice, las últimas horas se volvió tendencia una publicación de Cerro Porteño que guarda relación con la ruta que hará en la fase de grupos de la Copa Libertadores. No es precisamente deportiva la cuestión, sino más bien pasó a otro plano y terminó en un enfrentamiento entre hinchas de Cerro y los argentinos. Como es de público conocimiento, en el mapa que utilizó Cerro para mostrar el camino a recorrer en la Copa, se pudo ver cómo las Islas Malvinas, que reclama Argentina hace años, figura como Islas Falkland, denominación que usa Reino Unido. En Argentina generó mucho enojo esto, tal es así que conocidos comunicadores se pronunciaron al respecto y hasta llegó a los principales medios. Así como generó noticias, también generó memes, ya que los internautas una vez más se hicieron sentir con creativos montajes y hasta videos. Las Malvinas son cerristas. No, le pusieron el escudo de Cerro a... Qué tonteras. Bueno, hay cosas que creo yo... Las que... Mejor no meterse. Otif dice, saludo flaco desde La Pega, en comuna de La Granja. Abrazo grande, amigo. Póngalo en altavoz nomás. Seba Trujillo dice, está buena la selección. RLT. Dice Méndez, el mismo que estaba cubriendo al Diego cuando éste se... Mientras dirigía en México. No. Méndez fue ayudante técnico cuando Diego Maradona fue a gimnasia y a Grima de la Plata. Jorge Soto dice, pensando en que quedan Núñez y Méndez, está complejo su currículum porque ambos han pasado por un montón de equipos en muy poco tiempo. No sé, uno esperaría que tuviera la vara más alta. Bueno, Tiago Núñez por último tiene una Copa Sudamericana y una Copa de Brasil a su haber. Por último, por último. Valentina dice, hay gente que cree parecidos a Di María y Osorio. Ojalá de Dios tenga la mitad de la carrera que el fideó. ¿En serio? Nunca había leído eso. Nunca leí la comparación. De hecho, acá pensé que me estaban agarrando como para la joda. Y me imagino que también es para la joda en internet. Pero no sabía que... Como que se hablaba. Tienen esa idea de enganchar hacia el centro y patear al arco. Pero ¿cuántos jugadores hay así? Un montón. Luis Peña dice, grande JT de viaje al sur a ver a mi padre escuchando el gran programa. Abrazo gigante Luis, que tenga buen viaje y que su padre lo espere muy pero muy bien. Seba Trujillo. No me gusta Argentina. No. Tampoco he ido a Paraguay. Y no es que no me gusten. Simplemente no he ido a Paraguay. Saludos a Kilian, a Jano, al Diablo J, a Valentina, al hijo de Putin, que es miembro del canal. Que dice, imbéciles comentando de Israel y ni idea tienen qué pasa allá. Bueno, tengo una amiga que estuvo allá hace poco. Es un culo para los palestinos moverse en su propia tierra. Haidar Hasaf. Abrazo para ti. Para Ángel Ortiz, que está desde Coquimbo. Albuya lo quiero también. También a Adrián López Vargas, a Mecha Corta, a Chenilo, a Jorge Poblete Saavedra, a Cristian Torres, que es miembro del canal. Dice, hola, hola, veo en diferido que estos descriteriados me agendaron reburión. Bueno, gracias, Gliata, Cristian Torres. También a Jaime Pérez y a Gonzalo Gómez Soto, que manda saludos ahí. Y vamos a comenzar, muchachos, con los contenidos del programa. ¿Les parece? Voy a conectar esto para que no se me vaya a desconectar, a acabar la batería. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Perdón por cruzar el brazo. Un poquito de agua. Vayan a seguirme en redes, muchachos. En Twitter me encuentran como arrobafernández-puma. En Instagram me encuentran como arroba josetomafernández-puma. Les voy a estar mostrando cositas de mi viaje a Sao Paulo, por supuesto. No la fiesta al casino. Muchachos ya me advirtieron que no se pueden sacar fotos ahí. Pero vamos a estar mostrándoles cositas de Sao Paulo, muchachos. Abrazo a quien más. A fútbol chileno. Dice, saludo rey del sexo y exponente mundial del coito. Vamos con los temas, muchachitos. ¿Con qué partimos? Ya, vamos a partir con un tema más propio que de los medios, porque, bueno, ayer yo les comentaba que existía la posibilidad latente de que echaran a Luis Felipe Escolari antes de las finales del Campeonato Mineiro. Y horas después de haber terminado el live, se terminó confirmando que habían cesado de su cargo a Felipao, ¿ya? Hubo periodistas brasileros que publicaron que Sao Paulo no era opción para volver a Atlético Mineiro. Pero yo publiqué que es alternativa, es alternativa. Vamos por parte. A la dirigencia de Atlético Mineiro le gusta mucho Juan Pablo Boivoda, pero se hace prácticamente imposible por varios motivos. Uno, que está en Fortaleza, ya. Dos, que tiene contrato vigente. Y tres, que él está muy cómodo en Fortaleza y que incluso al ser cuestionado durante hace dos meses el por qué todavía no se iba al desafío de dirigir un equipo grande. Dijo que porque estaba cómodo en Fortaleza, porque se podía desarrollar un proyecto con tiempo, con paciencia, y que de verdad no necesitaba estar en un gigante para pelear por cosas porque estaba consiguiendo cuestiones históricas con Fortaleza. Entonces, si eso lo dijo a principio de temporada o al término de la temporada anterior, que es cuando se ven las renovaciones, imagínense ahora que la temporada ya está en curso, ¿ya? También existe la posibilidad de Milito, ¿ya? Conversaciones bien avanzadas, tengo entendido, por lo mismo Milito termina rechazando a la Universidad Católica. Pero, a pesar de lo que dice la prensa brasileña, yo doy a Sao Paulo como opción. No estoy diciendo que va a llegar sí o sí Sao Paulo, creo que esto se entienda bien. Simplemente que dentro de las conversaciones internas que han tenido en Atlético Mineiro, se da a entender de que Sao Paulo sí es una alternativa en caso de que, por ejemplo, no resulten con Gaby Milito que va a ser lo posible por llegar, ¿ah? O sea, si a Católica le pedía 10 y no le quisieron pagar y rechazó y Atlético Mineiro le ofrece 7, él va a estar dispuesto a bajarse porque Milito lo entiende como la gran posibilidad de internacionalizar su carrera, ¿ya? Si es que no se llegase a dar, Sao Paulo sí es una alternativa, ¿ya? A ver, es verdad lo que publican en Brasil sobre que Sao Paulo no terminó en los mejores términos con todo el club, ¿ya? Todos sabemos que Sao Paulo es un tipo complicado, que muchas veces el trabajo está por sobre la persona, ¿ya? Que no le interesa mucho el tema de las relaciones interpersonales y que él se enfoca en lo suyo y lo que interfiera en lo suyo lo quiere fuera. Ya. Es cierto que no terminó en buena relación con todo el mundo, pero tiene buena relación con muchas personas al interior del Atlético Mineiro que le guardan un buen recuerdo, ¿ya? Y más que Sao Paulo, su comisión técnica sí dejó muy buenos recuerdos y tiene muy buena relación con la gente que aún permanece en Atlético Mineiro, ¿ya? Entonces puede pasar por ahí, es verdad, hay algunos a los que Sao Paulo no les dejó buena impresión y otros a los que sienten que con Sao Paulo el equipo volvió a ser competitivo, ¿ya? Después de mucho tiempo. Entonces creen que lo deportivo podría estar por sobre las personas en esta oportunidad o en esta elección, por así decirlo, ¿ya? Algunos sienten que en Sao Paulo estaba generando un trabajo que no llegó a su fin por esta oferta que surgió desde el Olympique de Marsella y creen que podría ser interesante verlo en un plantel que tiene figuras como Paulinho o como Hulk, ¿ya? Así que bueno, Sao Paulo no es la primera opción, pero es una de las alternativas para asumir, ¿ya? ¿Cambia esto la situación de Eduardo Vargas? Mira, yo creo que independiente del técnico que llegue, no va a cambiar mucho lo de Vargas, ¿ya? Porque el equipo ya se acostumbró a jugar con dos delanteros que son Hulk, insacable, y Paulinho, insacable. Lo trajiste el año pasado del Bayern Leverkusen, es de los mejores pagados. Fue, para mí, el mejor futbolista de la segunda rueda del brasileiro el año pasado y difícilmente lo vas a poder sacar, ¿ya? Si juegas con tres y juegas con Hulk al centro y Paulinho a un lado o Paulinho al centro y Hulk por un lado, te queda la opción de poner un extremo más. Y como este equipo viene jugando con volantes abiertos, uno entiende que uno de los dos volantes que están jugando por fuera va a terminar siendo o terminaría siendo, en caso de que juegue con extremos, ese tercer delantero, ¿ya? Que podría ser, por ejemplo, no sé, Gustavo Scarpa, o podría ser Patrick, o podría ser hasta de Nilsson, o Eduardo Vargas. Pero yo creo que no va a cambiar mucho, independiente de quién llegue, porque Paulinho con Hulk son casi insacables, por si son los dos que han mantenido en la alta competencia Atlético Mineiro en el último tiempo. Entonces, capaz que con Sampaoli podría haber un poquito más minutos Vargas, pero si llega a otro, tampoco creo que vaya a haber más de 20, 15 minutos por partido, para ser muy honesto, ¿ya? Así que, atentos a eso, porque bueno, Eduardo Vargas seleccionado por Ricardo Vareca, capaz que lo va a llamar todo el año a la selección y en su club va a jugar poco, porque recordemos tiene contrato hasta diciembre y no están sus planes cambiar de club. Abrazo a... ¿A quién más? Bueno, a Jorge Paulete, a Otif, a Aníbal Pérez, a Yandra Esparda, que dice, hola, hola amigo, bienvenido. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? A La Vale, a Jorge Paulete, a Chenilo, Elpi, dice a la fraquina, te quiero mucho, ¿crees que la ULE gane a Cobresal? Pucha, sí, yo creo que le gana, pero nada en contra de Cobresal, pero la U en buen momento, Cobresal en mal momento. Si tuviera que apostar en todo nivel, le apuesta a la U, obviamente. Nari, Nair B, dice, bueno José, Albania me da la impresión que dará la sorpresa como le pasó con Marruecos contra Chile en ese amistoso donde nos superaron. Claro, bueno, Albania, ojo, clasificado a la Eurocopa, es un equipo que está dirigido técnicamente por Silviño, ex lateral del Barcelona, del Manchester City, que dirigió hace pocos años a Corinthians, de hecho dirigió a Ángelo Araos, tiene de ayudante técnico a Pablo Zabaleta, con quien coincidió precisamente en el conjunto ciudadano. Así que yo creo que conocen más ellos de nosotros que nosotros de ellos, y le sacaron rendimiento a un equipo que inesperadamente se metió en Eurocopa, o sea, no es menor me parece. Saludos a quien más, Alejandro, ¿qué dice Alejandro? La Sudamericana es muere, muere. Antes las Libertadores eran menos equipos, no entendí. El Guasón dice hasta en los peores momentos de Chile se le ganó a europeos. Bielsa ganó a Austria, Dinamarca, Eslovaquia, venía con una mala racha con jugadores cornetas y criticado por la prensa. Pero era un genio. ¿Ven? Pasemos al siguiente tema, muchachos. Lo veníamos comentando ayer. Se le complica Colo-Colo. Dicen que se le complica Colo-Colo. A ver, déjenme ver el calendario de Colo-Colo, porque eso es importante para no dar fechas inexactas. Ya. Colo-Colo tiene, vuelve a jugar en el Monumental el 31 de marzo. Es decir, el domingo de la próxima semana, postfecha FIFA, juega el domingo con Everton. Capaz que termine jugando el sábado para darle más tiempo de descanso pensando en Cerro. Tiene dos partidos por delante, Colo-Colo. El fin de semana del 30 y 31 de marzo contra Everton en el Monumental. Y el miércoles 3 de abril, cuando comience la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y el cacique reciba a Cerro Porteño en Macul. Recordemos que en la oficialización del fixture por parte de la Conmebol, había tres equipos que no tenían aún estadio definido. Palmeiras, porque a su estadio le están cambiando la cancha sintética. Palestino, porque se los comenté, la iluminación del estadio del teniente no cumplía con los mínimos estándares. Y Colo-Colo, porque la cancha fue mal evaluada por árbitro y veedores en los últimos dos encuentros que jugó el cacique por Copa Libertadores de América. O sea, uno lo ve por televisión y se ve que no está bien. Y esta mala evaluación hace que se ponga en duda la localidad de Colo-Colo para la fase grupal de Copa Libertadores. Entonces, Colo-Colo lo que tiene que hacer es mejorar la cancha, obvio, pero tiene un gran problema. Tiene un gran problema que desde que despidieron al último canchero por gestión, digámoslo, no por solicitud de Quinteros, pero por gestión de Quinteros. Y trajeron a esta empresa que te mezcla este pasto que tiene, ¿cuál es el nombre del pasto? Se me olvida el nombre del pasto, weón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El pasto se llama, el pasto se llama. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La Bermuda Híbrida. Le instalaron esta Bermuda Híbrida, ya, que no es sintético-sintético, ya. Tengo entendido, porque hay una mezcla entre pasto natural y esta Bermuda Híbrida, ya que me la confirman ayer y tenía la duda si es que finalmente la habían puesto, me dicen que sí. Se produce un problema porque además el pasto natural que plantan en el Monumental no es un pasto que esté, no sé, la palabra no es fabricado, ya, pero no está tratado para el deporte de alto rendimiento. Es el mismo pasto que usted puede ver, por ejemplo, en el Parque Bicentenario, ya. No es un pasto para la realización de competencias deportivas. Y esto, más la Bermuda Híbrida, más los conciertos, más que no tenía el tiempo adecuado de recuperación, hace que muchos pastelones se levanten, que tengan muchos hoyos la cancha porque no está equilibrada, no está calibrada, mejor dicho. Con colores en un lado de uno y por otro de otro, ya, que podéis tener la cancha impecable, pero se ve feo, se está de diferentes colores, evidentemente. Provocaron que se hiciera un informe negativo, ya. La información que yo tengo es que Colo-Colo va a tratar, dentro de lo posible, de emparejar y de que dentro de sus posibilidades el color sea más o menos similar, ya. Ojo, muchos clubes, esto de verdad a ustedes les va a parecer que estoy haciendo una broma, pero muchos clubes pintan el pasto. Y es verdad, muchos clubes pintan el pasto. Otros no, como Coquimbo, está claro, pero muchos clubes pintan el pasto. El gran problema es que la prueba que va a sufrir Colo-Colo es de inspección con alguien pisando la cancha, y si se llega a salir un pastelón, o un pedazo grande, o pisas y ves que saltó algo al lado, el informe va a ser negativo. Ojo con la próxima semana, tengo entendido que van de la Conmebol. Y eso sería un problema. ¿Cuál es otro problema para Colo-Colo? Que no es que tenga estas dos semanas para poder trabajar. Tiene la despedida de Jaime el Pájaro Valdés el día sábado. Entonces va a tener que ponerse a trabajar el día domingo. No sé qué va a hacer en ese partido con Everton, que la cancha te la puede dejar destrozada. Y habrá que ver qué se define para el partido con Cerro Porteño. Porque puede ser que te autoricen el Monumental, pero puede que sea un desastre. Porque ya le empezaste a hacer algunos arreglos. Y si ya empezaste a tocar la cancha, y se van a jugar partidos ahí, mientras estás haciendo los arreglos, puede generarse algo aún más complejo. Así que bueno. No es sencillo lo de Colo-Colo, que tiene como alternativa B el Estadio Nacional de Chile. Abrazo al Diablo Jota, a Jorge Poblete, a Aníbal Pérez, a Jano, a Jaime Pérez, a Mecha Corta, a Rodrigo Matamala, que es miembro del canal. Dice, tú que has visto mucho fútbol en cancha. ¿Qué jugador que no tenías mucho te sorprendió o que lo encontrabas más o menos lo viste y cambió tu opinión? Uno que me gustó harto viendo en cancha. Espérate. Me gustó harto visto en cancha. El año pasado, les he comentado acá que me tocó ir a Curitiba a cubrir dos partidos. Uno del Curitiba de Kucevic y otro del Atlético Paranaense de Vidal contra el Bolívar de Ronnie Fernández por Copa Libertadores. Y ahí me sorprendió Leonel Justiniano o en el Boliviano. Yo creo que en Chile andaría bien. No te digo que sea el mejor medio centro del torneo, pero sería una buena incorporación para el fútbol chileno. Y aquí en Brasil, que no tenía mucho y me sorprendió, Gabriel Peck, un extremo de Vasco que ahora se fue a la MLS. No me gustaba al principio, no lo veía y decía, no tiene nada. Y terminó siendo de los artífices de la salvación de Vasco. Y uno que esperaba mucho. Hoy, Gerson Santos. Lo encontré flojito, lo encontré flojito. Era gigante y lo ponían de extremo. No, 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 no lo entendía. No lo entendía. Cuando anda bien, cuando anda prendido, Flamengo es otro. Pero si no anda en su mejor versión, te pareciera que es uno más en la cancha. Es impresionante. Y me sorprendió mucho Nino. Lo tenía como un buen central, pero para mí terminó siendo el mejor de América. Saludos al Nico Chulz. A Paolo Rapp dice, mira, la línea de cuatro de Paolo, Isla Maripán, Sierra Alta, Mico. Bueno, Maripán fuera de la selección por lesión y Mico ni siquiera seleccionado por Mico. Ricardo Boch dice, buenos días, Flaco, el mejor periodista del fútbol chileno. Bueno, gracias por tus palabras. No lo creo, pero gracias por tus palabras. Vicky Clavijo dice, con frío comiendo torta de chocolate acostada mirándote. Cuando la usé tenga su estadio nuevo, ese césped brillará. Será el mejor recinto. No creo que brille mucho porque va a ser sintético. Así que va a estar ahí y va a estar parejo al menos, pero no creo que brille. A ver. Muchachotes, tengo que recordarles que tienen que ir, por supuesto, a Instagram. Y, bueno, me pueden seguir a mí, pero lo fundamental es que sigan a los amigos de Pandora Coffee Chile. Un café que llegó para quedarse, 100% orgánico y científicamente comprobado lo exquisito que es. Están con un concurso tremendo. Así que yo invito a todos a que agarren su celular, a que vayan a Instagram, a que busquemos arroba Pandora Coffee Chile. Recuerden ahí con dos F y con dos E y los empecemos a seguir. Tienen 149 seguidores y tienen que llegar a 200 hoy. Podremos llegar nosotros, podremos hacer nosotros que lleguen a 200 seguidores, arroba Pandora Coffee Chile. En la descripción de este video dejé el link directo para quienes quieran pinchar en el link y pinchar en seguir. Pero están con un concurso muy, 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 muy lindo. Tienen 149 seguidores y acá necesito que los 164 que estamos en vivo vayamos a seguirlos para que en lo posible lleguen a 200 seguidores en esta su primera semanita. Están saliendo al mercado. El café Pandora confió en mí para estar aquí en nuestro canal de YouTube. Bueno, devolvámosle la mano, muchachos. Vamos a ponerle me gusta a sus publicaciones, a comentar, a participar en el concurso y, por supuesto, a seguirlos. Tengo 163 personas en vivo. Por favor, que 50 de ustedes, un tercio, estoy pidiendo mucho, sé que estoy pidiendo mucho, pero ojalá un tercio de los que están vivo vayan ahí a Pandora Coffee Chile en Instagram y los sigamos para que puedan llegar a los 200 seguidores. Se los voy a confiar a ustedes, muchachos, porque tal como ustedes confían en mí para pasar sus mañanas, para reírse, para informarse, yo confío en ustedes. Así que vamos a seguirlos en arroba Pandora Coffee Chile. La verdad, lo probé y está muy, muy bueno, muchachos. A ver. Abrazo a Germán Pacheco. Agustín Jiménez dice, buena flaco, espero que Dávila tenga algún partido consagratorio por la selección, es un jugador al que siempre le he tenido fe. Agustín, estamos en el mismo barco y también espero que Dávila lo haga bien. D.B. dice, saludo flaqueño, listo el like cuando un show de stand-up. Tengo 160 personas en vivo, llego a hacer un stand-up y salgo para atrás, amigo. Jano dice, ¿qué periodista deportivo es tu ídolo? Ninguno, no crecí mucho con ídolos, ya, esa es la verdad, no crecí mucho con ídolos. Cuando chico como que me gustaba mucho Romario, pero tampoco eran muchas las posibilidades que tenía de verlo, solamente en el noticiero cuando hacía goles. Entonces no crecí con muchos ídolos. Crecí, por supuesto, cuando chico admirando la dupla, Sassar, Ronaldo Romario, Batistuta, Balbo, Zidane, Figo, Roberto Carlos, David, Seedorf, Kluivert, Bergkamp, Petit, Thierry Henry, ¿quién más?, ¿quién más?, ¿quién más?, Leonardo, 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 cuando jugaba, ¿quién más?, Davor Zucker, goleador de aquel mundial del 98, Chilabert, por supuesto, para un cabro chico, un arquero que hace goles es como lo máximo, ¿quién más?, ¿quién más?, ¿quién más?, ¿quién más?, Valderrama, el Tino Asprilla, Pipino Cuevas, el Colorado Gamarra, Celso Ayala me gustaba mucho cuando lo veía por la selección. Toda esa generación del mundial del 98 como que yo crecí mirándola y admirándola, pero ídolo, ídolo no, ninguno, ni en el deporte, ni en el periodismo. Nacho A.B. dice, ¿qué opinión tienes de Manuel Mayo? Me parece impresentable que al día de hoy sea incapaz de renovarle a Sadi, Morales y a Lea, se le van a ir gratis a fin de año. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Yo creo que Manuel Mayo tiene buenas intenciones, pero es poca la muñeca que tiene, pues con Azul Azul detrás, con Cecilia Pérez, con Sartor, con representantes que presionan al directorio. Capaz que en un club sin esas presiones podría hacer un trabajo mejor. Pero bueno, hay cosas que evidentemente tienen que mejorar. Cristian O. dice, ¿hay casos de pasar de sintético a pasto natural que se hayan arrepentido luego de algunos años? Saludos, flaco. No, no, tengo, creo que hay un caso, pero no recuerdo cuál, Juan. No recuerdo cuál. ¿Dónde lo habían hecho? No, no me puedo acordar. Dije, chila, a ver. J. Pablo, dice, flaco, viste las preguntas que le hicieron ayer a Calderón. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de nuestro país tan poco futbolero que le temen a las canchas llenas y a los fuegos artificiales? No, de país poco futbolero es una cuestión cultural, en todo caso. No me extraña, a mí me gustan los estadios llenos. Cada día más difícil en el fútbol chileno por todas las cagás que quedan. No vi lo de Calderón. Cada vez trato de escuchar menos a los futbolistas porque o no me gustan las preguntas o no me interesa mucho lo que dicen. Sí, Germán, sé que me preguntaban por periodistas, pero no tengo ningún periodista que yo diga que es un ídolo. Me hubiese gustado, no lo considero un ídolo mío, pero me hubiese gustado que Luis Omar Tapia hubiese tenido mayor éxito relatando a la selección. Cae, dice Flaco, ¿cuál sería el problema de jugar las Libertadores en el Nacional? No, 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 yo no hablo de problema. El problema es para Colo Colo que quiere jugar en el Monumental, obviamente. Y además, bueno, y ahí, como dice Alejandro, claro, los mismos hinchas de Colo Colo lo quemaron, no sé qué, me parece que, me parece, me parece que habría que, si va a Colo Colo Nacional es con restricciones, ¿no? Rodrigo Matamala, miembro del canal, ¿te gustaba el bomba? Me pregunta, bueno, para hacerte muy honesto, yo nunca fui muy bombadicto hasta que el YouTube se hizo más viral y empezaron a salir esos compilados, con sketch, con momento, y ahí sí, puta, me reía mucho. Pero yo a Bombalet, la única vez que lo escuché fue, que lo escuché periódicamente, te podría decir, fue quizá el 2014, 2004, que él estaba en Radio W, y yo ya tenía problemas para dormir, entonces muchas veces en vacaciones despertaba a las 5 o 6 de la mañana, entonces a las 7 tenían un programa en Radio W donde estaba Bombalet y no me acuerdo quién más, y ahí como que lo escuchaba, pero nunca así como que yo te diga, era bombadicto que lo seguía donde fuera, que lo escuchaba siempre, no, sería una mentira de mi parte. A ver, ¿en cuántos seguidores va Pandora Coffee Chile? A ver si llegamos a los 200. 155, o sea, solamente 6 de 174. Muchachos, tenemos que hacer que Pandora Chile llegue a los 200 seguidores y le faltan solamente 45. Ya hay 177 personas en vivo, casi 180, es decir, tenemos casi un cuarto, necesitamos que un cuarto de ustedes, de los que están al otro lado de la pantalla, vayan a seguir a los amigos de Pandora Coffee Chile en arroba Pandora Coffee Chile. Vayan, Pandora Coffee confió en nosotros, así que yo confío en ustedes para que lleguemos a los 200 seguidores ahí en el Instagram de los amigos de Café Pandora, ¿ya? Vayan a seguir los muchachos, es lo único que les estoy pidiendo. Ya pasamos la horita de live, así que bueno, háganlo por este humilde servidor, pues vayan a seguir a los amigos de Pandora Coffee Chile, nos falta la selección. Y claro, el link está ahí. Chisco Delgado dice, no hay ni like por acá. ¿Cómo no hay ni like? Ah, en el video, bueno, así son ustedes conmigo, me maltratan. Saludos ahí a Chisco Delgado, a Cae, al Buya Lo Quiero, al Diablo J, a Claudio Mesa que dice, por ti lo seguiré, gracias Claudio. También para Alexis Cruz Contreras que dice, siguiendo, muchas gracias, de verdad, de verdad, sigan ahí en Instagram, a Café Pandora, con el arroba Pandora Coffee Chile. Vamos con selección, muchachos. ¿Ya? ¿Les parece? Bien, ahí. Faltan 32 en Pandora, faltan 32, y tenemos 167 personas en vivo, faltan 32, así que 32 de ustedes, vayan a seguirlos en arroba Pandora Coffee Chile. Nos pasamos a la roja porque Ricardo Gareca alista lo que va a ser su debut por la selección de Chile cuando enfrente a Albania este viernes en el estadio más lindo de Italia, el Ennio Tardini del glorioso Parma. El once que probó el Tigres con Claudio Bravo en el arco, Mauricio Isla en la defensa como lateral derecho, dupla de centrales Igor Lichnovsky con Paulo Díaz y lateral izquierdo Gabriel Suazo. Zona media defensiva para Rodrigo Echeverría con Marcelino Núñez abierto por derecha, especulamos que Víctor Dávila abierto por derecha, perdón, por derecha Víctor Dávila, por izquierda Víctor Dávila, por derecha Darío Osorio, por el centro Alexis Sánchez y como referencia de ataque Eduardo Vargas. Novedades que, bueno, tres de los que vuelven a la selección van a ser absolutamente titulares. Bravo que no sabemos cuál es su nivel actual en el Real Betis porque no viene jugando, porque se mejoró de una lesión, pero no ha visto minutos, porque se había ausentado hace dos semanas y se especuló con que había vuelto a recaer. Bueno, con más de 40 años, sin minutos en los últimos meses, habiéndose hace poco recuperado una lesión para Ricardo Gareca, Claudio Bravo, el capitán será titular en el Arco de la Roja. Lo mismo que Isla como lateral derecho que goza de buen presente en Independiente de Avellaneda y Eduardo Vargas que solamente ha visto 25 minutos esta temporada, que fue en el primer encuentro de Atlético Mineiro en el Campeonato Estadual. de ahí no volvió a jugar primero por una lesión, luego porque se especuló con una posible salida y finalmente porque sus compañeros han estado rindiendo en ataque y no ha habido espacio para él. Tres realidades distintas de tres históricos que vuelven a la titularidad. Sorpresas, probablemente la de Igor Lichnovsky alejado hace hartos años de las nóminas de la selección. Vuelve para ser titular con Pablo Díaz en el centro de la saga y un Osorio que no sé si alcanzó a despegar a la Universidad de Chile pero terminó fichando en el Middelland de Dinamarca. Juega, es suplente en el equipo adulto, es titular en el equipo sub-21. Suma minutos. La selección nunca ha sido indiscutido y Ricardo Gareca le va a dar la responsabilidad de ser titular en este comienzo de la era del Tigre. Vamos a ver si es que se ubica como extremo izquierdo o como extremo derecho y cómo termina rindiendo el formado en la Universidad de Chile. ¿Qué me preocupa a mí? Ya. No hay una preocupación de que yo diga es una locura lo que está haciendo porque creo que prácticamente están todos jugando en sus puestos pero tengo una preocupación. El puesto de Alexis. La posición. ¿Dónde se va a mover? Porque una de las grandes críticas que todos le hemos hecho a Alexis Sánchez en los últimos años con la selección es que él tiene que por momento ser una referencia en cierto lugar del ataque y que se termina enganchando y muchas veces está a la altura de los volantes centrales o muy cerquita de los zagueros y eso le quita profundidad al equipo y volumen ofensivo. ¿Puede llegar a pasar de que con Alexis en la posición del 10 él se recoja a la altura de Echeverría y Marcelino y se genere ese espacio al medio que pueda aprovechar Albania? Yo creo que puede ocurrir. Yo creo que con el 11 que probó ayer es probablemente la mayor problemática la que se puede enfrentar Chile. ¿Por qué es una zona sensible de la cancha? Porque Alexis recibiendo la posición del 10 con un giro te puede dejar en posición de gol te puede habilitar a alguien que vaya a desbordar y generar una opción de gol o puede probar al arco. Por lo general ¿dónde recibe el 10? Pasadito a la mitad de la cancha por lo generalmente en el tercer cuarto de la cancha o quizás en el último tercio también. Entendiendo que puede recibir muchas pelotas ahí en la posición del 10 va a ser importante de que no se recoja 15 o 20 metros porque si queda ese forado a ver lo puede utilizar Marcelino seguramente Chile sin encontrar espacios Alexis va a bajar y Marcelino va a intentar ocupar ese espacio pero tiene Marcelino ese giro que tiene Alexis o tiene la misma visión futbolística que tiene Alexis o el equipo lo va a reconocer como lo reconoce Alexis que lo busque constantemente creo que puede ser un problema ojo 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 que ya se está entrenando algo que se vio mucho en épocas pasadas que es recibe Alexis de espalda intento de giro o jugada y buscar a Isla que ha hecho constantes pasadas en los entrenamientos de la selección así que habrá que estar bien atento a lo que propone el equipo de Ricardo Gareca han dicho que se trabaja mucho con balón ya que quizás los entrenamientos no son intensos los 90 minutos o la hora de entrenamiento pero que si tiene momentos de 15, 10, 15 momentos de intensidad otros trabajos más relax y después vuelve a otros trabajos con mayor intensidad vamos a ver si esos momentos de intensidad los puede plasmar Chile en cancha frente a una Albania que de momento desconocemos cómo va a salir a afrontar el partido de este día viernes saludos a Otif dice listo Flaco ahí con Pandora gracias amigo también a Germán Pacheco al voy a lo quiero a Darwin Escobar dice saludos don Flaco yo no fumo amigos de verdad tengo estas ojeras porque duermo muy mal de hecho hoy día desperté a las 5 de la mañana saludos a Jano a Gabriel 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 que dice para ti quién es mejor Falcao o Higuaín es que bueno Higuaín fue goleadorazo del Napoli la Juve el París el Real Madrid Falcao en el Porto en el Atlético Falcao sin lesiones Falcao sin lesiones el prime de Falcao era brutal saludos a Patricio Viera a Bacho MLBR dice siguiendo gracias amigo a Valentina también al Diablo a Trev que dice es obvio que Bravo va a lesionarse como la última vez que jugó siempre lo fuerzan a jugar y no dejan que se recupere le pasó literalmente lo mismo cuando se lesionó en clasificatorias Claudio Mesa dice en serio Bravo sí ha entrenado con el equipo titular Gabriel Duarte dice estamos listos con los likes al video y Pandora te podría auspiciar una marca de cerveza o un motel flaco vamos a tratar de hablar con una marquita de cerveza y una marquita de pisco así que van a tener que empezar a comprar el pisco que vamos a promocionar acá Rodrigo Matamala miembro del canal dice Alexis de 10 nunca me ha gustado lo hubiese preferido de falso 9 Hugh Hefner dice Alexis pásalos a todos Drone 2000 dice a San Martín le fue bien con el ejército de Chile con la expedición libertadora de Perú porque a Gareca le va a ir mal bueno esperemos le vaya increíble a Gareca amigo cruzado honesto miembro del canal pregunta Isabala bueno suplente suplente se ha entrenado con los suplentes abrazo gigante ahí a a Dair B a Daniel Hinojosa dice grande flaco cuando unas piscolas mira si cerramos el auspicio del pisco le metemos abrazo gigante a Fernando Infelicevic que es miembro del canal dice como le tengo una fea a Zavala en la selección no es el mejor del mundo pero dándole oportunidades como funciona una con Quinteros cortado y con Almiclop la rompe habrá que ver si es que le da minutos Gareca Seba Álvarez dice va a sonar anticuado pero a mí me gusta Alexis como puntero derecho por la selección la suelta más se entiende bien con el guaso no ralentiza tanto la jugada y no la lleva todo el rato para el medio mira Valdivia 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 Anónimo dice saludos de Valdivia flaco vamos a ponerle Chile 1-0 gana Chile 1-0 es lo que quiero ¿qué opino de Cabral? buen jugador medio pichanguero no sé si tiene la visión que tiene que tener un volante creativo ponía yo el otro día como ejemplo la jugada donde él gira y no levanta nunca la cabeza y pasa barrera soplado por el sector derecho solo solo es decir lo habilitaba y era un mano a mano clarísimo con Cortés creo que para el fútbol chileno va sobrado y me imagino que por su situación judicial le va a costar tener una oportunidad en la selección abrazo Eduardo Flores Mora dice pero Vargas viene sin ritmo ¿o no? si viene sin ritmo pero ¿saben qué? me dicen que anda muy bien en los entrenamientos en Atlético Mineiro me dicen que hizo una pretemporada muy buena y que anda muy bien pero claro no es sencillo sacar a Paulinho y a Julio no es sencillo es verdad vamos a ver vamos a ver cómo vemos a Eduardo Vargas en cancha porque está casi confirmado de que va a ser titular Luis Varela dice buen equipo buen equipo de Gareca parece un equipo de eliminatoria Capitán Dinamita dice una hora de vivo flaco ¿a qué hora empezaste? listo mi like bueno empecé hace una hora y 14 minutos Gerardo Ruiz Echeverría dice grande la flaconeta un grande listo mi like saludos a Valentina también que dice que Chile gana 1-0 con gol de Turbo Man Jano dice para mí es buen equipo veremos mañana bueno lo que hay que ver inmediatamente es si es que ustedes me están siguiendo acá en YouTube muchachos tenemos 175 personas conectadas en vivo en este live y solamente 100 son suscriptores de este canal así que yo invito no no 100 ahora tenemos 188 y tenemos 110 que son suscriptores de este canal así que invitadísimo a los 78 79 que no son que no están suscritos a este canal que se registren porque es absolutamente gratis muchachos un solo clic un solo clic seguir y ya van a estar siendo parte de esta comunidad donde hacemos un live diario de lunes a viernes de por lo menos una horita comentándoles lo que está pasando en el fútbol chileno fútbol internacional lo que también tiene que ver con los chilenos por el mundo que siempre tratamos de desarrollar suscríbanse porque es absolutamente gratis y pongan la manito arriba muchachos que también es gratis también es gratis nadie les cobra por por aquello y aparte es una comunidad donde siempre leo a todos por lo menos una vez leo con mayor frecuencia a aquellos que son miembros del canal y leo obligatoriamente a todos aquellos que hacen aportes pagados obviamente quizás voy a dejar de leerlos a todos una vez para que hagan aportes pagados como los hacen en otros canales algo deshonesto dice estamos invictos con francia tenemos una victoria del 2001 y un empate del 2011 perdimos en el mundial del 30 con con francia abrazo a Bambam que dice ¿qué más puede haber qué más puede hacer Castolo para ser llamado a la roja? Edward Sidalgo dice Alexis a la banca Nicolás Calarrelu dice buena flaco buenos días listo con mi live consulto así como Alexis hizo la apuesta por la polera con el indio hagamos una apuesta por el polerón que todos quieren no yo no voy a a dar ese polerón el día que vuelve a Chile me va a proteger en los días fríos de invierno saludos a Rorro dice buen día grande flaquito y que no me digan nada porque estoy totalmente al debe con dicho reality Luchín BG miembro del canal dice buenos días flaco recomiendas ilusionarse yo quería pero viendo a Bravo Isla Vargas y Alexis los mismos que se la farrearon y no pasó nada Alexis ya no se pasa a nadie y Vargas la mete menos que Pizarro bueno vamos a ver pues veamos estos dos primeros partidos para ver cómo funciona Chile si es que sigue siendo lo mismo o no 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 hice ninguna referencia a nadie no tenía idea que en otros canales solamente los leían cuando pagaban parece que van a tener que hacer lo mismo porque está complicada está mala la cosa por acá también Rodrigo Matamala dice les ganamos en el mundial del 31-0 tenés razón pues bueno y con quién perdimos Juan tenés razón perdimos con Argentina le ganamos a México le ganamos a Francia y perdimos con Argentina toda la razón me mandé un una fake news importante Jorge el Curicano dice buen día don flaco me gusta este horario a ver si Gareca empieza a hacer magia y la roja mejora saludos desde Curicó saludos a Edward Hidalgo a Rodrigo Matamala a Rodrigo Rojas que dice ¿tú crees que sea titular el chico pesadilla? sí va a ser titular Alexis por si acaso más de 200 personas en vivo pero bueno ya llevamos una de 17 minutos de live los leí a todos por lo menos una vez la invitación es a que se suscriban active notificación le den me gusta al video y que me sigan en mis redes sociales para que estas 200 personas que están en vivo lleguen antes ya voy a estar tratando de anunciarlo a través de mis redes me siguen en Twitter como arroba José Tomás Fernández P si quieren aportar a este humilde canal de otra manera pueden hacerse miembros pinchando alguno de los links que les dejé en la descripción de este video en este video les dejé varios apartados únete al canal lo de los sponsors y de las redes si van a mis redes me pueden seguir en Facebook Twitter Instagram Twitch TikTok o Treats donde quieran donde dice sponsor vayan a registrarse en Tony Bet y por supuesto sigan en Instagram a Pandora Coffee a quienes pueden encontrar como arroba Pandora Coffee Chile en dicha red social y en el primer apartado en el primer link que les dejé está el enlace para unirse como miembros a este canal para que los lea con mayor frecuencia muchachos abrazo gigante a cada uno de ustedes que les vaya muy pero muy bien que tengan buen jueves y nos reencontramos mañana viernes con la previa final del Chile versus Albania en el glorioso Ennio Tardini síganme sigan a Pandora Coffee y bueno interactúen con los contenidos de este canal chau chau